Hola, el día de hoy te voy a explicar paso a paso el proceso para colar una loza aligerada. Sus beneficios y brevemente en 2-3 minutos explicarte la correcta ejecución de la misma. Como primer paso, tenemos que rectificar que la altura en nuestros espacios, en nuestros muros, o sea los niveles, estén conforme a proyecto arquitectónico. Aquí ya se rectificaron y son correctos, por ende ya podemos empezar a simbrar. Aquí previamente ya hicimos ese trabajo con estos pies derechos. Los pies derechos pueden ser de fierro o de madera, en este caso estamos utilizando los de fierro. Revisamos que todos estén en buena condición y correctamente instalados. Después de que colocamos nuestros puntales, damos paso a la colocación de la simbra, que es donde descansará nuestro concreto. Bueno, pues esta es la loza que el día de hoy vamos a colar. Solo estamos en espera de que llegue el trompo. Y vamos a aprovechar para rectificar algunos puntos. Ya después que dimos paso al simbrado, a la correcta nivelación de la simbra, podemos proceder al armado. En esta obra tenemos varilla de tres octavos y de media con sus respectivos armados. Cuatro elementos principales. Lo que es la trave principal, que es esta. Traves secundarias. Castillos. Y las nervaduras. Que es donde descansará el concreto. Todo ese espacio entre bloc y bloc. Antes de hacer el armado, tenemos que colocar nuestro bloc. Aquí el proceso de esta obra, estamos utilizando bloc hueco. El bloc hueco sustituye al concreto y por ende nos aligera el peso del edificio y el costo. Después del armado, de revisar conforme a proyecto estructural, los armados, los amarres, los anclajes, podemos pasar a las instalaciones. Todas las instalaciones eléctricas, sanitarias, hidráulicas. Todo nuestro PVC anaranjado es donde va todo el cableado eléctrico. Pero, obviamente, ya tuvimos que ver revisado que los botes donde están las luminarias del piso de abajo estén alineadas y a distancia conforme al proyecto arquitectónico. Ya que revisamos que están correctamente ubicadas, procedemos a amarrarlas. Amarrarlas con alambre recocido. También lo que tenemos que ubicar perfectamente conforme al proyecto arquitectónico es nuestra instalación hidráulica. Aquí tenemos lo que es agua fría, agua caliente y el retorno del agua caliente. Todo el PVC hidráulico es azul, PVC de media. Es donde transitará el agua potable. Y suministrará agua a todos los muebles de baño, regaderas, etcétera, etcétera. El PVC anaranjado como ya lo comenté, pues es para todo lo eléctrico, apagadores, luminarias, contactos. Y el blanco es el sanitario. Importante mencionar que antes de que llegue el trompo con el concreto tenemos que mojar todos los blocks y toda la simbra. Esto para que el block y la simbra no absorba la humedad del concreto y eso no pierda sus propiedades. Aquí previamente ya mojamos todos los blocks. Otro punto importante en las instalaciones es considerar los bajantes pluviales, los eléctricos y los hidráulicos del siguiente nivel. Todos, todos, todos debemos cubrirlos. Cerrarlos ya sea con cinta o con cartón. Bueno, ya por último damos paso al colado y ya estamos vertiendo todo el concreto en nuestras nervaduras. El espacio entre block y block. Tenemos que hacer el vibrado con un vibrador el cual si no lo hacemos de esta manera no le sacamos todo el aire y no va a fraguar de la manera correcta ni tampoco las propiedades del concreto. Este vibrador hace que el concreto se asiente y no tengamos agregaciones y este se puede esparcir de manera correcta entre las cavidades de la simbra y de las nervaduras. El vibrador es alrededor entre 5 y 8 segundos y lo retiramos. Bueno, ya terminamos de colar nuestra losa aligerada y este es el resultado final. Ya quedaron nuestras nervaduras ahogadas nuestras instalaciones eléctricas sanitarias hidráulicas y todos los elementos estructurales ya quedaron ahogadas en el concreto. Ahora solo falta esperar unos 21 días para que alcance su resistencia máxima y 14 días para poder desimbrar. ¡Gracias!